¡Gracias! 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 Los coos estaban comprando en el video de la playa, cuando estaba ahí, dije, ok, este minuto, este, 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 search por esto, y esta es la razón, y dice, ok, estás correcto. Porque tengo todo, así... ¿Tienes explicaciones? Sí, y me dijo, ya, hay una pelea contra... Pero, él ha sido realmente... Pero, pero, ellos hacen el partido, ¿no? No, no se satispa, pero, su jugador también, al ganar. Pero, no, no me gusta, pero tienen que tener que verlo. Pero, tengo que explicar por qué hice la decisión. Su jugador... Por eso, he dejado todo... Su jugador, ganar, pero aún no se satispa. Sí, pero tenemos tres aspectos hoy en Adria. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!